On the road again, hoy Quebec City. Hoy nuestra aventura comienza en el Aeropuerto Internacional de Quebec, para dirigirnos hacia uno de los sitios más famosos, históricos y emblemáticos de la ciudad, el Viejo Quebec, el corazón de la ciudad cuya corona es el majestuoso Chantó Frotenac y nuestra primera parada. Tras disfrutar de su gran belleza, continuamos nuestro viaje visitando el Museo de Bellas Artes, el Museo de la Civilización y el Acuario de Quebec. Nos despedimos de la ciudad de Quebec y nos perfilamos hacia las cascadas de Montmorency para disfrutar de una jornada verdaderamente inolvidable. Cargados de adrenalina, nos vamos a la penúltima etapa de nuestro recorrido, la Isla de Orleans, que nos espera con los brazos abiertos, sus increíbles productos artesanales y el auténtico sabor de esta tierra. Con una sonrisa en el alma, nos dirigimos a nuestra última parada, Parque Nacional Jacques Cartier, un paraíso para los amantes de las actividades al aire libre. Y mientras contemplamos el hermoso paisaje, suspiramos por nuestra próxima aventura. On the road again.